¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Pero estoy en la punta del capitán donde está el trigo! ¡Venga! ¡Me voy a bajar! ¡Hola amigos! ¡Aquí me vamos a ir a conocer las ruedas del mar! ¡Ok amigos! ¡Acompáñenme a esta... ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.